¿Qué le dijo David Correjo? Bueno, agradecí que lo iba a tomar en cuenta para ver cómo se podría hacer algo. Yo no pensé que de repente no hubiera sido fácil lograr reinsertar ese proyecto en Chiclayo porque la cooperación internacional que fue la que hizo este estudio para desarrollar un moderno sistema de transporte público en Chiclayo que lo hizo con fondos de la cooperación danesa. O sea, el gobierno de Dinamarca aportó medio millón de dólares para hacer los estudios solamente del proyecto y el dinero fue entregado al Banco Interamericano de Desarrollo de recolección de basura, de tratamiento de basura con la cooperación suiza que nunca hemos sabido que hubo de cierto. Hasta ahora, por lo menos esta administración debe informar de qué manera y quién es el ente que va a aportar los recursos para el proyecto de Chiclayo Ciudad Limpia porque hasta ahora nosotros les conocemos, ¿no? Entonces, si se sigue trabajando bajo esas premisas que levantan dudas y sospechas respecto a que no hay claridad para informarle a la colectividad de lo que ha estado haciendo el anterior, porque usted no creo que haya recibido algún informe oficial del gobierno municipal en donde den cuenta de los fraudes, de las fechorías y de tanto delito que se ha cometido en la administración anterior nadie ha hecho un balance de eso Entonces, lo primero que ha tenido que hacer este alcalde es precisamente liderar un drástico movimiento frontal contra la corrupción y para eso ha debido poner las cosas en su lugar y decir, pues... Luego voy a entrevistar a Marco Gasco pero esto pasa porque no aceptamos, creo, ir a debates y exponerlos a los candidatos que debatan realmente con ideas, con todo ello Cornejo no quería debatir con nadie solamente quería los debates que él había ya direccionado prácticamente y las exposiciones de los colegios ingenieros no son una realidad Ahora, ¿qué ocurre? Dejanos los colegios arquitectos... Perdón, lo que voy a... para terminar el tema anterior Entonces, yo digo, si este gobierno municipal no emprende una tarea absolutamente transparente que no se preste para sospechas, para dudas tiene que ceñirse a la ley Por ejemplo, usted va por la avenida Sarumía en la urbanización Remigio Silva, en Satélite en la misma avenida donde yo vivo, lamentablemente y no creo que sea porque yo vivo que han querido levantar la pista y bloquearnos el paso para que no podamos ni tirar la basura a la hora que pase el camión recolector pero han emprendido una obra de la noche a la mañana o sea, de repente amaneció la maquinaria pesada empezando a levantar la pista para atender una línea de agua ¿no? de 18, 20 pulgadas puede ser entonces, sí, pero usted va y no encuentra ni siquiera un panel de obra o sea, los vecinos no sabemos quién está haciendo la obra cuánto cuesta esa obra qué tiempo va a durar etcétera, ¿no? de manera pues que si las cosas se van a seguir haciendo así Dios nos libre de la continuidad de los 8 años de corrupción que hemos soportado estoicamente los... 425 mil kilos de arroz una barbaridad el frejón payar a 485 no puedo opinar sobre eso porque lamentablemente no estoy esperado pero es increíble ahora EPSIL prácticamente está consolidado que quieren privatizarlo eso no lo hizo ni Beto Torres realmente pero acabo de escuchar que le quieren dar el trabajito a Grañi Montero ¡Así es!